Conocí a un hombre muy especial en un momento donde yo venía saliendo de una relación muy tormentosa. Mi hombre perfecto se llama... Hace poco empezó a circular por todo el internet que supuestamente la expareja de Ninel Conde, Larry Ramos, había partido de este mundo. En medio de estas especulaciones, Ninel Conde termina en un hotel con otro hombre. En pleno proceso jurídico hace aproximadamente 8 meses, Larry Ramos, de 35 años de edad, desapareció de la faz de la tierra. Ninel Conde, de 50, parece que ya se hartó de esperarlo. Nuevamente le abren la puerta al amor. Medios de comunicación captaron a la actriz y cantante saliendo de un lujoso restaurante, con un empresario con el cual terminó la noche en un hotel. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, un supuesto amigo de Ninel Conde afirmó que después de terminar de grabar Tu Cara Me Suena, Ninel está haciendo algunos shows en el país. También se encuentra viajando hacia Estados Unidos y preparando material para su OnlyFans. Pero, y en lo sentimental, esta persona a la revista dijo lo siguiente. Ninel había decidido mantenerse soltera después de que en septiembre del año pasado, su pareja, Larry Ramos, escapará de la prisión domiciliaria en la que estaba en Estados Unidos por acusaciones de fraude. Fue todo un escándalo, porque además ella se encontraba en el departamento que compartían en el momento en el que Larry se quitó el grillito electrónico y huyó. Pero Ninel siempre ha sostenido que ella no lo ayudó a escapar, ni sabía de sus intenciones. Recordemos que hace poco un periodista argentino afirmó que Larry Ramos probablemente ya se encontraba sin vida. Al parecer, una persona que le ayudó a escapar le dio la espalda y cuello. Pero debemos de mencionar que eso únicamente es un rumor. Hasta este momento no ha sido confirmado ni tampoco ha sido negado. Este amigo contó que Ninel ya ni quiere hablar de Larry Ramos. Esta persona comentó que a Ninel le vale un cacahuate si está vivo o no. Y es que Ninel al parecer está saliendo con un empresario millonario de nombre José Carlos Montiveller. Él es un director general de una empresa que comercializa productos para la nutrición. Su papá es político. Al parecer, ambos se conocieron por amigos en común. Y es que este empresario supuestamente ha hecho otros negocios, con famosos como Angelique Beller y Mauricio Ockman. Ahora, con Ninel Conde, al parecer pretende lanzar algunos productos y acercarse un poquito más. De hecho, acerca de esa cita con el empresario, esta persona comentó. Sí supe que estuvieron en un restaurante ahí hasta la medianoche, que se fueron para seguirla juntos. Estuvieron en un hotel de los más lujosos, uno francés de moda, con habitaciones con vista a la ciudad. De hecho, una noche en este tipo de hoteles puede costar hasta 9 mil pesos. Según esta fuente cercana a Ninel Conde, la actriz y cantante estaría súper feliz. Porque a ella le encantan los hombres millonarios, que la consientan por esta razón. Este empresario le parece un excelente partido. Pero si ellos se llevan tan bien, ¿por qué no han hecho público? Que ambos se están conociendo. Esta persona comentó que apenas llevan dos salidas. Además, comentó que a Ninel ya no le gusta hablar de su vida privada, por todo lo que pasó con Larry Ramos. Recordemos que en un principio la relación de Ninel con Larry era bastante privada. Pero en cuanto se supo la identidad de Larry Ramos, sus trapitos sucios empezaron a salir. Y vaya que estaban muy percudidos. Por el momento, Ninel Conde no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Sin embargo, se espera que muy pronto algún reportero le cuestione acerca de esta nueva relación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.